Yo no puedo dormir, yo no puedo comer, no sé qué voy a hacer, lo tengo que matar. Chiqui me dijo a mí que no me quiere ya, por el mosquito está siempre detrás de mí. Qué mosquito majarero no me deja descansar, me persigue donde quiera, yo no lo puedo evitar. Yo lo espalto de las manos y me voy a raspar los pies, le puse papel de goma y al mosquito no atrapé. Del mosquito debe enarme, aunque tarde yo lo haré, ojalá que sea bien pronto, así yo descansaré. ¡Gracias! 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 El mosquito debe enarme, aunque tarde yo lo haré, ojalá que sea bien pronto, así yo descansaré. ¡Gracias! ¡Gracias!